Voy a defender los intereses de mi provincia, porque es mucho más que un gobierno de turno. Pero sin embargo nosotros vamos abandonando nuestras responsabilidades. Y en el tema de los medios de comunicación con la política siempre ha habido una relación de amor y de odio. Primero, no es buen político el que se hace muy amigo de los medios, ni es buen periodista el que se hace muy amigo de los políticos. Cada uno en su rol, haciendo las cosas como deben hacerse, los medios con la objetividad necesaria, y nosotros trabajando bien, y teniendo las espaldas para bancarnos lo que quieran decir si tenemos la certeza de que actuamos bien. Hace muchos años, en la época de Alfredo Palacios, otro era el Congreso. Alfredo Palacios pudo sacar las leyes laborales que sacó en un ámbito netamente conservador. Pero se respetaban las ideas, se consensuaba, se discutían profundamente las cuestiones. Hoy eso no existe. Desde las 10 y media de la mañana que estamos acá, sabiendo cada uno de nosotros, que no vamos a ser capaces de modificar nuestra posición. Entonces es un mero trámite que nos llevará hasta la madrugada, que no nos hará arribar a ningún tipo de consenso o de modificación. Lamentable, verdaderamente lamentable. Yo voy a ir terminando, a pesar de que me quedan 12 minutos para compensar los minutos del senador Gingle, decirles que me da mucha lástima lo que sucede en la Argentina. Nos estamos olvidando de las prioridades. ¿Qué hacemos con la producción y el desarrollo? ¿Qué hacemos con la pobreza? ¿Qué hacemos con la salud? ¿Cuándo vamos a poder aplicar la maravillosa ley de educación que sacamos hace 3 años? Y que todavía en mi provincia no se podrá aplicar ni el 1% porque no están los recursos. A pesar de que la provincia le dedica el 40% del presupuesto a la educación. Si no nos damos cuenta de las cosas que nos están pasando, va a ser muy difícil que la sociedad crea en nosotros los dirigentes políticos que ahora en las encuestas aparecen como la segunda preocupación de la sociedad. una dirigencia política que no es capaz de solucionarle sus problemas. No quiero extenderme más. Sí creo que debemos ser muy firmes en los artículos a los que he hecho referencia que han sido votados erróneamente en diputados. Por lo tanto, sostengo, afirmo que esta ley, esta media sanción debe volver a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Ya lo hizo en la resolución 125. Dijo que los medios y el campo atentaban contra la institucionalidad. Por lo tanto, tengo que suponer que también a través de esta ley va a pretender que cualquiera que se exprese en el sentido que el gobierno no quiera, porque el gobierno no reconoce sus debilidades o sus errores y tampoco quiere que nadie se los marque. Por lo tanto, la manera de acallar, de no ver es teniendo medios que de alguna manera estén dominados. se ha olvidado de fijar prioridades. Gobernar es fijar prioridades. Al Cedronar, por ejemplo, que ahora pronto parece ser que va a desaparecer, como si no tuviéramos un enorme problema con la drogadicción, le dedica el 5% de lo que le dedica a las pautas oficiales. Entre fútbol y demás. Y es cierto que mientras este debate se estaba realizando durante todo el día, el canal del Estado transmitió fútbol. No vaya a ser cosa que la sociedad escuche que muchos de nosotros nos expresamos en contra de la ley. La verdad que a mí no me cabe ninguna duda de que si esta ley hubiera sacado de la esfera del gobierno la autoridad de aplicación, respetara las licencias prorrogadas y sobre esto tengo que leer el decreto 527 donde dice claramente que cada asimismo dice en dicho plazo los dos años cada licenciatario deberá presentar ante el Comité Federal de Radio y Difusión para su aprobación un plan que prevé a la incorporación de nueva tecnología como la digital que implique mejora e innovación en los servicios que presta. Después que le dicen que inviertan en nueva tecnología les dicen que en un año van a tener que ceder sus empresas. La verdad que qué seguridad jurídica puede haber en un país que como lo hizo con las AFJP donde un año antes le dio a la gente la posibilidad de optar y al año siguiente anuló o se quedó con las AFJP con los recursos de las AFJP. Ideológicamente uno puede no estar en contra de una nueva ley de radiodifusión de una de un sistema previsional de reparto el tema es cómo se usan esos recursos o lo que pasa con aerolíneas quién puede no estar de acuerdo con una aerolínea de bandera ahora resulta que esa aerolínea sigue siendo de Marsan todavía y a los argentinos nos cuesta 7 millones de pesos diarios entonces estas son las cosas que tornan increíble la buena intencionalidad en la aplicación de esta ley la verdad que en el tema de los contenidos a los bonaerenses señor presidente es muy caro el artículo 32 porque nosotros para ese entonces no formábamos parte de la confederación y fue una condición que pusimos para formar parte de la confederación porque se mete en un tema que no se tiene que meter que es en el tema de los cables porque se introduce en un tema que está prohibido expresamente que es en el tema de los contenidos por eso digo que se mete en algunos temas que no debe meterse abandona a otros habla muy poco de otros que sí debe tener claro y la verdad que la autoridad de aplicación que definen como un ente autárquico que gira en la órbita del gobierno y que tiene la composición de la que ya se ha hablado demasiado a mí me hubiera gustado que dependiera del congreso nosotros vamos abandonando cada uno de nosotros va abandonando sus responsabilidades y se va haciendo costumbre que no respetemos nuestro rol ustedes saben de mis diferencias con el gobernador de la provincia de Buenos Aires sin embargo